Música Acá tenemos el stand de Lenovo y Motorola Que la verdad es que luce muy bien Muy colorido con todos esos tonos de rojo, morados y luces Tenemos obviamente todo lo relacionado a las Lenovo Yoga Y toda la gama de laptops y de net y de computadoras portátiles Y evidentemente pues también los Motorola, los Moto X, los Moto G, Moto E, etc Esto es un headset digital Un headset interior, así que es muy pequeño Es un poco difícil moverse aquí Bueno, eso es lo que tenemos Por acá tenemos el stand de NEC Obviamente NEC no es una marca muy relevante en América Pero si lo es en Europa Y en, sobre todo en Asia Vamos a ver más para acá que hay Retomando en el stand de Microsoft Y va a decir, no, quíjole usted O sea, casi se me va Y en el de Microsoft tenemos esta parte de donde podemos probar Lo que es la calidad de imagen De los dispositivos Lumia Tenemos el 1520 Con unas casitas rotatorias para ver la calidad Y por acá tenemos un microscopio Donde SAIS tiene el módulo de la cámara completamente desacoplado Para poder observar los componentes Y me parece que tenemos una pantalla Mostrando los componentes a detalle en miniatura El corte transversal del módulo Para verlo Muy interesante Tenemos también por acá Pues todo lo que es Las soluciones corporativas Y soluciones empresariales Más bien las capacidades que tienen los dispositivos Lumia Y vamos a ver qué más hay allá Y bueno, estamos llegando al stand de LG Aquí en el stand de LG obviamente Pues vamos a poder ver el LG G Flex 2 Que básicamente se trata De la renovación del anterior dispositivo Este LG G Flex 2 Fue presentado en el CES En enero Pero no habíamos tenido obviamente oportunidad de Jugar con el dispositivo Vamos a ver si encontramos una Uno libre por acá Y acá tenemos uno libre Y bueno, este es El LG G Flex 2 Es básicamente la versión nueva Con la que estoy grabando en este momento Este LG G Flex 2 Pues tiene la misma capa protectora en la parte trasera Pero tiene un diseño un poco más sutil Y ha sido en general mejorado en varios sentidos Yo le agradecemos a LG por habernos prestado el LG G Flex Para hacer nuestra filmación Como lo estamos haciendo ahora El LG G Flex 2 Tiene esta textura mejorada Con un diseño más atractivo Y también encontramos los nuevos dispositivos Que anunció LG En este Mobile World Congress Unas líneas de equipos de gama media Y enfocados a niños Por acá tenemos Soluciones de casa inteligente Y finalmente el LG G Watch Urbane Que obviamente es otra de las estrellas Del Mobile World Congress Los primeros equipos que se filtraron Voy a buscar uno Para demostrárselos Aquí tenemos un Audi Vamos a verlo un poquito Y aquí está el LG G Watch Urbane Que la verdad Tiene un diseño impresionante El peso déjenme decirles Es sumamente agradable Se siente realmente la calidad En la fabricación En la construcción de este dispositivo Y la verdad es que me gusta mucho Probablemente tendría uno de estos En vez del El Smart Watch 3 Que les comentaba hace unos minutos Audi Obviamente la prensa está vuelta loca Con el LG G Watch Urbane Ahora vamos rápidamente Al stand de telefónica Donde vamos a ver Lo que es LT Advance Y la solución que Telefónica ya está implementando Y probando Para gran escala Aquí está el stand Acá tenemos El stand de Samsung Donde vamos a poder ver Al menos Tras una vitrina El Galaxy Edge Galaxy S6 Edge Y el Galaxy S6 Edge regular Pero aquí tenemos Por ejemplo El Edge El Note 4 Edge De hecho Desconozco la razón Pero no hay todavía Galaxy S6 En exhibición Y tenemos El Galaxy A5 Que pues Es como metal Por toda la parte externa Y tiene una sensación Premium muy sólida Aunque todavía En el interior Pues hay bastante Plástico general Hola Este es el A7 Vamos a ver El S6 Disculpe Aquí están las vitrinas Con el Galaxy Muy bonito Con un look Asimilado entre un iPhone Y un Xperia Con la parte De trasera De cristal Y obviamente Pues la pantalla Con los bordes Redondeados Gracias a todos Gracias por ver el Galaxy S6 Gracias.